Que se vaya, que se vaya ¿Para qué sogarla si no me amaba? Solo me quería con mi plata Lo peor es que me engañabas Con otro Y otra vez We love it para ti Si quieres irte Vente de una vez Tal vez sufra unos días Pero me olvidaré de ti Que se vaya, que se vaya ¿Para qué sogarla si no me amaba? Solo me quería por mi plata Lo que es peor Me engañaba Que se vaya, que se vaya Porque yo jamás la perdonaré Tal vez fui humilde Pero no un tonto Si alguna vez la amé Hoy me arrepiento Tal vez sufro unos días Pero nunca más por amor La vida me dio Una gran lección Me abrió los ojos Tal vez sufro unos días Pero nunca más por amor La vida me dio Una gran lección Me abrió los ojos Que se vaya, que se vaya Solo, solo me querías por mi plata ¡Vete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí está, Guida a ti! Que se vaya, que se vaya ¿Para qué sogarla si no me amaba? Solo me quería por mi plata Lo que es peor Lo que es peor Me engañaba Que se vaya, que se vaya Porque yo jamás la perdonaré Tal vez fui humilde Pero no un tonto Si alguna vez la amé Hoy me arrepiento Tal vez sufro unos días Pero nunca más por amor La vida me dio Una gran lección Me abrió los ojos Tal vez sufro unos días Pero nunca más por amor La vida me dio Una gran lección Me abrió los ojos Tal vez sufro unos días Pero nunca más por amor La vida me dio Una gran lección Me abrió los ojos Que se vaya, que se vaya Para qué sogarla si no me amaba Solo me quería por mi plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!